Bueno, pues muchísimas gracias, Mireia. Desde aquí de Alicante estás a muchos kilómetros. Bueno, pues continuamos nosotros. Y ahora, a continuación, toca la palabra a Natalia Ortín Martínez, que es directora de… está en el Departamento de Financiero y de Organización. Es la responsable del área local del Grupo Gestimet en Benidormo. Bueno, muchas gracias, José Luis, en primer lugar. Y, bueno, gracias por dejarnos, ¿no?, que hoy pongamos aquí a la vista de todos, que todavía, aun en los tiempos en que estamos, hay oportunidades fuera en el mundo laboral y que, bueno, pues aquí es solo un ejemplo, pero hay mucho más ahí fuera por ver. Yo, bueno, empiezo con presentarme. Mi nombre es Natalia Ortiz. Estoy trabajando en Gestimet, es una empresa de Benidormo. Pero, bueno, yo empecé formándome en empresariales. Tenía 18 años y era un poco como, ¿qué hago?, ¿qué quiero hacer? No lo tenía muy claro. Y me metí ahí por ver una visión general de lo que es la empresa. Entonces, una vez dentro, pues ya empiezas a ver contabilidad, financiero, marketing. Y había una ramita que me llamaba demasiado la atención, ¿no? Era todo lo que tenía que ver con la organización, la gestión de personal, recursos humanos. Y entonces decidí seguir formándome en esta línea. Al acabar la carrera empecé a buscar posibles másteres que pudieran cubrir, ¿no?, las necesidades que yo buscaba. Y el máster de la universidad me llamó mucho la atención por lo que es el conocer de primera mano de profesionales, ¿no?, todas las experiencias que ellos pueden vivir. Aposté por él y no falló. La verdad, la experiencia fue gratificante y muy positiva, ¿no? Cuando empecé el máster estaba todavía acabando la carrera y empecé a trabajar ya en GestyMed, que es la empresa donde actualmente sigo trabajando. Pero, bueno, empecé en el departamento técnico solicitando notas simples del registro de la propiedad. Eran dos hojas, pero para mí aquello era un mundo porque no tenía mucha idea, ¿no? Veía trabajo en una empresa de externalización bancaria, pero era como, ¿qué es eso, no? La misma palabra era un poco que imponía bastante respeto. Poco a poco, gracias a todo el equipo que lo formaba, pues ibas aprendiendo más cosas. Luego ya veías escrituras de 200 páginas, 600 y ya la nota simple se había quedado en el recuerdo. Y al pasar los meses, ¿no?, pues me ofrecieron formar parte del departamento de administración. Esto hace cuatro años, ¿vale?, que sucedió. Y, bueno, allí el personal, éramos unas 50 personas en toda la empresa, siete centros de trabajo. Y el departamento de administración era relativamente pequeñito. Y ahí todos hacíamos de todo. Empezábamos, pues, contabilizando, tesorería, organización, lo que teníamos que dotar. Era todo... No estábamos especializados en alguna cosa, ¿no? Era todo para todos. Actualmente, la empresa ronda ya a los 110 empleados y formamos 11 centros de trabajo, por lo que las necesidades han ido cambiando. El departamento laboral en un principio era algo ficticio, que una persona que está por aquí también lo llevaba. Y poco a poco lo hemos ido haciendo un poquito más real dentro de lo que es la empresa. Cuando empecé a tocar el área laboral, empecé, pues, poniendo las ofertas en las universidades para los alumnos en prácticas. Luego hacía las entrevistas telefónicas, hasta que un día, pues, Noelia, mi compañera, me dijo, pues, al próximo proceso de selección vamos las dos juntas. Y, bueno, recuerdo que fue en Murcia y ahí nos presentamos las dos, llegamos. Y, bueno, es un proceso que recuerdo con mucho cariño, ¿no?, con mucha sensación de nervios, cosas positivas, porque estabas haciendo lo que realmente te gustaba. Y, bueno, anécdota, recuerdo las sillas giratorias y se movía mucho más la mía que la persona a la que estaba entrevistando. Los papeles estaban cambiados totalmente y yo estaba mucho más nerviosa que ellos. Así seguimos haciendo unos cuantos procesos solas, bueno, solas acompañadas, hasta que al final me tocó enfrentarme al primer proceso de selección yo sola. Recuerdo que era en Valencia y, bueno, pues, tenía dos cuestiones, ¿no? Primero, llegar a Valencia, porque tenía que meterme al centro de Ciudad yo sola, encontrar la delegación. Y una vez llegué allí, ya me quedé a pensar y digo, bueno, pues, nada, vamos adelante y a ver los candidatos que vienen. De ese proceso, bueno, decir que la compañera que fue seleccionada todavía sigue en la empresa y con una larga carrera profesional dentro de ella. Entonces, hoy en día lo recuerdo y digo, pues, mira, tampoco salió tan mal en aquel momento, ¿no? Fue una experiencia bastante positiva. Actualmente, ¿vale?, ya estamos, formo parte del departamento de organización. Nos encargamos de dotar todo lo que la empresa necesita, desde proveedores y recursos materiales que necesita, como así los recursos humanos. En la parte de recursos humanos, nosotros, la parte más administrativa, como han comentado mis compañeros, que sales de la universidad y piensas, voy a hacer nóminas, nóminas, nóminas. Nosotros esa parte la tenemos externalizada. Con esto quiero decir que no es lo más importante de un departamento de recursos humanos, porque es verdad que cuando es grande sí que forma parte de él, ¿no? Pero hasta que llegue ese momento, quizá esa parte administrativa sea la menos relevante. A lo que más nos dedicamos, pues, es a hacer los procesos de selección. Hoy en día, pues, bueno, publicamos todas las ofertas, hacemos el reclutamiento. Los llevamos de inicio a fin, pues, las entrevistas telefónicas, la entrevista personal. Luego también llevamos lo que es la prevención de riesgos laborales, dentro de lo que es el departamento de personal, es otra parte que lo forma. Y la formación externa, ¿vale? Nosotros somos también quienes, bueno, buscamos los cursos que más adecuan a nuestros compañeros que lo van solicitando, aunque siempre ellos son quienes tienen la última palabra. También, bueno, estamos a nivel apoyo, ¿no?, que apoyamos a nuestros compañeros tanto en todo lo que tiene que ser el área laboral, administrativa, que son la legislación y todo, y el apoyo moral, que como también antes hemos estado hablando, ¿no?, en la inteligencia emocional y la motivación y la gestión de equipos y de todo es algo también más importante, incluso si cabe, que lo que es la gestión puramente administrativa. También hacemos gestión administrativa, las altas y las bajas de los empleados, todas las modificaciones que ellos tienen, y calculamos las variables de las nóminas, ¿no? Las confeccionamos directamente, pero las calculamos y también las revisamos, porque siempre, bueno, pues una persona dentro de la empresa conoce más también el fin, ¿no?, que eso llega. Y, bueno, esto es lo que estoy haciendo desde hace año y medio. La verdad es que todo es gracias, pues, a también mucho esfuerzo, ¿no?, suerte también, por así decirlo de alguna forma, de poder haber llegado a una empresa en la que haber podido desarrollar tu carrera profesional. Y, bueno, diferenciación, yo lo que también os diría, como bien han estado comentando anteriormente, la formación es muy importante, porque hoy en día diplomados y licenciados somos mucho en el mercado laboral, que actualmente hay mucha demanda, pero la diferenciación es un punto fuerte y, bueno, desde áreas de selección, pues lo que más nos buscamos, ¿no?, es personas que realmente estén preparadas para salir lo que es al mundo laboral y siempre la diferenciación en formación es un punto bastante fuerte. El inglés, como también todos hemos citado, son cuestiones que sí que se tienen muy en cuenta. Por eso, pues, desde aquí animaros a seguir formándoos. El área laboral es un área que no tiene fin, como hemos estado todos hablando, porque ya al llegar la última, ya todos han estado comentando anteriormente. El año pasado fue un año de cambios legislativos, que era, pues eso, toda la semana prácticamente, y hay que estar en un constante reciclamiento. Y, bueno, pues, hasta aquí un poquito mi historia y mi recorrido profesional y luego, pues, ya en el turno de palabra cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.